Deja de tomar la metformina, ese es el tema que yo te quiero platicar en este video, así es que por favor, quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melisa Tejeida y el día de hoy te voy a hablar acerca de la metformina y te voy a decir por qué tienes que dejarla. Es un tema muy importante, ¿por qué? Porque muchos de los pacientes que viven con diabetes toman metformina y yo te quiero platicar justamente por qué tendrías que dejarlo y por qué a quien se la recomendamos. Entonces vale mucho la pena este tema. Déjame decirte que desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque nos ponen muy nerviosos, cuando platicamos con los amigos, con los compadres, con la familia y te dicen ¡Ay, comadre, ¿en dónde estás tomando metformina? Porque el otro día escuché que provoca cáncer. Hay quien dice que te daña el hígado, el riñón, inclusive hay quien dice que te pone el azúcar hasta el piso y es bien peligrosa. Amigos, esto no es cierto, ¿ok? Sí tiene sus detalles y sí hay razones de por qué la tienes que dejar de tomar, pero no son estas, ¿ok? Te voy a explicar primero sus ventajas para que tú solito digas, ¡ah, bueno, sí vale la pena! Y después te platico por qué no la debes de tomar, ¿vale? Primero, hay que ser francos, es económica, es un medicamento seguro según la ciencia, porque los científicos la han estudiado muchísimo y bueno, yo la he visto en mis pacientes y veo que funciona muy bien. Es de fácil acceso y tiene buen precio, como te decía, y es muy popular. Ahora, ¿cuáles son sus ventajas? Primero, te va a ayudar a bajar tu hemoglobina glicosilada. Este estudio que nos dice cómo estuvo tu azúcar durante tres meses, maravilloso, te va a permitir que no tengas bajones peligrosos de azúcar, no va a permitir las hipoglucemias. También tenemos la ventaja de que puede ayudar de alguna manera a reducir lo que son las resistencias a la insulina, propiamente, hace que tu insulina, la que te pones o la que tienes en tu cuerpo, haga bien su trabajo y baje la glucosa controladamente. Obviamente, esto nos ayuda mucho al paciente con diabetes, el que tiene sobrepeso y obesidad o alguna otra enfermedad relacionada con la resistencia a la insulina. Puede ayudarnos a reducir lo que son las placas de grasas pegadas en la arteria que te llevan a un infarto. Puede ayudarnos a controlar y a reducir los riesgos de problemas de presión arterial. Y no menos importante, nos va a ayudar a reducir lo que es la gluconeogénesis hepática. ¿Qué significa esto? Que nos ayuda a que la glucosa no se suba porque el hígado soltó azúcar sin ser necesario. Afortunadamente, también se ha documentado que puede ayudarnos a bajar de peso. Propiamente, desde un kilo y medio hasta dos kilos. Maravilloso. Propiamente, también se ha mencionado que es una anti-hiperglucemia, es decir, no permite la subida exagerada de glucosa. Y, padre, porque aquellos que tienen mucha ansiedad por estar con mi, con mi, con mi, nos puede ayudar a controlar esta ansiedad. También, otra de las cosas que a mí me gusta mucho resaltar es que nos permite que el hígado no absorba toda la glucosa que te comiste. Todos los carbohidratos propiamente, para ser convertidos en glucosa, no se absorben rápido. Lo hace lento, reduce la velocidad, ¿ok? Y la absorción. Aumenta el número de puertas que meten la glucosa que está en tu sangre a las células para que desaparezca. Eso está bien padre. También se ha documentado que ayuda a que otras células aprovechen bien a la glucosa y la desaparezcan. Nos ayuda a bajar el colesterol, nos ayudan a bajar los triglicéridos, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como te comentaba, evita las hiperglucemias severas. Y, bueno, pues afortunadamente nos ayuda a reducir lo que es la construcción de grasa en nuestro cuerpo. Es decir, nos ayuda a que no nos pongamos tan gorditos. También hay cosas que tiene malas, no lo vamos a engañar. Y por esas razones que no la puedas tomar y tienes que dejar de consumirla. Ahí te va. Cuando te genera malestar general, importante, y obviamente es porque no la consumiste con alimentos. Ahí, por favor. Cuando tienes riesgos muy importantes o estás experimentando una neuropatía severísima que se debe a la ausencia del complejo de vitamina B, sobre todo la B12, B6 y B9. Su deficiencia. Cuando eres un paciente que está experimentando anemia severa, cuando estás ante una acidosis láctica, cuando tienes un problema, una falla renal, cuando tienes una óseas severísimas, cuando tienes una anorexia grave, cuando tienes una distensión abdominal o cuando tienes una diarrea importante. Ahí, sí. Pero esto te lo sugiere tu médico, no tú solito, ¿ok? Y tienes que ir con él y decirle, oye, ¿qué te opina? ¿No? O él mismo te dice, ¿sabes qué? Ojo con esto. Y bueno, ¿qué vas a hacer si la estás tomando y la quieres aprovechar? Porque ya escuchaste que tiene muchos beneficios. Uno, cuando la tomes, frecuentemente tu médico te va a brindar vitaminas y vitamina del complejo B va a ser como la favorita. Hay que apegarse a los horarios de uso para que funcione bien y realmente te ayuda a controlar tu diabetes y obtengas todos los beneficios que te mencioné. Es importante que si la vas a tomar, sea antes de comer, ¿ok? Antes de los alimentos. O durante o despuesito de que terminaste para que no te genere tantas incomodidades, si eres susceptible a esto. Cuando se toma y estás iniciando el uso de este medicamento, normalmente se inicia gradualmente el consumo. Se empieza por poquita, luego un poquito más y luego un poquito más y tu cuerpo se va adaptando. Bueno, debes de saber que de las que a mí me gusta sugerirles a mis pacientes según la condición de cada uno son propiamente aquellas que tienen una liberación prolongada y que forman parte de las patentes porque tienen como elementos que te ayudan mucho a mitigar las incomodidades, ¿ok? Y bueno, es importante que no te la automediques y si esta la acompañas de ejercicio, de dieta y otros medicamentos que te haya sugerido tu médico y lo hagas de manera responsable, créeme que tu diabetes va a estar perfectamente controlada. Así es que si a ti te gustó este tema de por favor deja de tomar la metformina, este, bueno, pues yo te pido de favor que me ayudes a compartirla porque te puede ayudar a decir ah, sí, entonces sí, creo que sí es conveniente, le voy a preguntar a mi doctor si la tengo que dejar de tomar o sabes qué, afortunadamente yo la puedo aprovechar porque realmente veo que ayuda mucho. Entonces, ahí está, ¿vale? Oye, no te automediques, ¿eh? Ve con tu médico. Cuéntate bonito, que Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima. Bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa escribe el nombre de Melisa Tegueira. En este caso ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones, apretando la campanita y dando la respuesta a todas. De esta manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud.